La familia Malki Hidalgo realizó la tradicional yantada con la participación de más de un centenar de guarinos que provistos de hachas concurrieron al Girón Libertad 957 en el barrio de Pucutay, lugar donde se desarrolló la actividad. La gran faena inició al ritmo de la caja y el pincullo que interpretó contagiantes melodías que levantaron el ánimo de los expertos hecheros que hicieron volar en los resistentes troncos del fornido eucalipto. Las tonadas guarinas se alternaban con el tronar de las avellanas que surcaron el espacio comunicando que guarifiesta inicia con las leñadas. En cada descanso los bizarros del hacha recargaban energías con la espumante y tonificante chicha de jora preparado por tía Alcira, servido por los miembros de la familia Malki Hidalgo. Como se acostumbra al mediodía se sirvió el clásico almuerzo que fue compartido por los participantes de esta tradicional diantada, costumbre de antaño, legado sagrado, cultura viva de los guarinos, de los devotos de la Virgen y amantes de la tierra. La faena popular prosiguió en la tarde entre retos y desafíos de los bravos hacheros que no cesaban con su consuetudinario trabajo. La familia Malki Hidalgo y en especial el señor Vladimir Malki y la señora Aira Asensios, los capitanes de la segunda tarde taurina, agradecen a los generosos guarinos que participaron en esta costumbrista allantada. Gracias por ver el video.